Niños de antes abriendo los regalos de Navidad Venga Pablito, despierta que ya es Navidad Mamá, que ha llegado Papá Noel ¿Habrá traído regalos? Venga vamos, corre, a ver que te han traído ¡Hala! Hay un montón de regalos mamá Anda mira, y también está Mike Noel ¡Hala! Muchas gracias mamá Yo creo que es la Play 5 Estoy seguro que es la Play 5 A ver Pablito, este año para Papá Noel A lo mejor ha sido muy complicado ¡Una máquina de videojuegos! ¡Es el mejor regalo de mi vida! Ah, pero los niños de ahora Bueno mamá, yo soy más de los reyes Pero a ver que me ha traído este gordo Oye mamá, solo un regalo Y además esto no tiene pinta de ser un iPhone 14 A ver Pablito, no te quejes Sé que tú ya eres muy mayorcito para que te traigan tantos regalos Bueno, a ver que me ha traído, que seguro que se ha portado Una sudadera, que original No tendré como 50 en el armario mamá Joder mamá, yo me he esperado el iPhone 14 Y ahora que estoy voy a subir de los regalos Con una camiseta, madre mía A ver Pablo, que te han quedado todas, eh Agradece que te han traído algo niño Es que mamá, es que hasta Arturito se va a reír de mí Y... Y...